Hola cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez les traigo un vídeo de goda getcha gacha, no estaré haciendo directo esta vez ya que está fallando un poco mi red, entonces decidí hacer vídeo mejor y así aprovecho y les grabo desde las tiendas para que puedan ver los gachas en oferta más de cerca y también les estaré mostrando algunos de estos productos ya puestos, esta vez están participando 17 tiendas, recuerden que este es un evento de ofertas en gachas, tienen el 50% de descuento y están durante tres días empezando hoy viernes y termina a medianoche el domingo, así que tienen tres días para visitar las tiendas y poder comprar lo que les guste, lo que llevo puesto es incluso de esta ronda, el outfit como pueden ver incluyendo la cola es de la tienda cubic cherry, las partículas de corazón son de la tienda cinnamon y el robot gatito es de la tienda andore, está muy lindo como pueden ver va flotando alrededor de mí y como les menciono les estaré grabando en las tiendas y viendo de cerca estos gachas y vamos a comenzar. Y la primer tienda que visitamos es la tienda lagun que nos tiene este gacha de decoración y muebles, como pueden ver vienen unas camas, unas sillas que son como flotantes o que se cuelgan en el techo y toda la demás decoración está muy linda, hay libros y está un poco ambientado en halloween, así que está muy lindo y veo incluso que aquí trae algunos accesorios para la cara como son esas arañitas, así que este es el gacha de lagun. Ahora estamos en la tienda kei style y es este outfit como de guerrera, un vestido muy bonito, son todas estas piezas que vienen para complementar el outfit, los comunes son el vestido y el rar y ultra rar es la pieza que va en la cabeza y la espada, hay también las mangas me parece y también las botas son comunes así que vienen en estos colores y son para cuerpo belleza, maitreya y sling. El precio está en 45 lindens y ahorita les voy a mostrar más de cerca el outfit como se ve y aquí está el outfit como pueden ver, la verdad es que está muy muy bonito y me encantó las mangas como de armadura y la espada que está enorme y las botas igual son así como metálicas, la verdad está muy muy bonito, me encantó sobre todo ahora para halloween si andan buscando disfraces o outfits así de este tipo, pues está muy bonito y la pieza de la cabeza es esta que es el ultra rar y como pueden ver son como unos cuernos y tiene unas cadenas con estrellas que caen, está muy bonito también y bueno este es de la tienda kei style. Y la siguiente tienda es la tienda cubic cherry con este gacha muy bonito que es el outfit que llevaba al principio y este es sólo para maitreya, como pueden ver viene el vestido, el collar, los accesorios que van en las muñecas, las calcetas y la cola y está muy muy bonito ahora les muestro, aquí también pueden probar el demo si quieren antes de comprarlo y el gacha está en 35 lindens cada jugada, así que pueden venir a probar suerte, ahora les muestro más de cerca el outfit y aquí lo tenemos, también viene la pieza para la cabeza, se me había olvidado mencionarlo y este es el vestido que está muy bonito y todos los accesorios vienen en colores así blanco y rosa, en negro y rojo, y la verdad está muy lindo y la cola viene con un AO así que tiene animaciones, es una cola vento y todo está muy lindo, me encantó cómo se ve en este color que es rosa y blanco, muy bonito. Y seguimos con la tienda Andore que si recuerdan la vez pasada tenía unas orejas mesh, esta vez sacó este gatito robótico de compañía que tiene animación como pudieron ver al principio y ahorita se los voy a mostrar igual, y este igual tiene el 50% de descuento y está en 40 lindens, normalmente creo que cuesta 80 lindens, así que está muy bien y te puede tocar cualquiera de estos gatitos, vienen en diferentes colores y con diferentes caras, está muy muy bonito, obviamente los rare son los que vienen en fatpack, pero cualquiera que te toque está muy bonito, ahora les muestro el que yo llevo puesto y aquí está el gatito robótico, muy bonito, que va moviéndose alrededor de ti y igual lo puedes ir ajustando y yo aquí le puse la carita de gatito para que quede mejor, pero ya vieron que pueden venir con diferentes expresiones y está muy bonito, muy lindo y todos los colores que vienen igual están muy bonitos. Y ahora estamos en la tienda goodies creations y es este gacha de estos esqueletos listos para una fiesta de piscina, como pueden ver vienen todos estos, el rare es la piscina que viene con animación y dos esqueletos que son la pareja, pero la verdad es que todos están geniales, vienen muy bien sobre todo para esta época, así que si están buscando para decorar su jardín o su patio con esqueletos están muy lindos y este gacha está en 35 lindens cada jugada y aquí mismo podemos ver de cerca algunos de estos esqueletos, como pueden ver están súper bien detallados, muy bien hechos y están muy padres la verdad. Y ahora estoy en la tienda fake society y offline y tenemos este gacha que no les puedo mostrar completo el cartel, así que los muestro así de lado y como pueden ver es un traje de baño y unas pantuflas y unas diademas que vienen con estampados de vaquita y otro de jirafa y el otro es así liso en color rosa, la verdad que todos están muy bonitos y este está en 50 lindens el gacha y el otro producto que tenemos es este, que es un enterizo y que vienen con accesorios, el bolso, las zapatillas y el vasito y este está para freya, or glass, legacy y maitreya al igual que el gacha anterior que les mostré y este también está a 50 lindens y la siguiente tienda es la tienda julia design y como pueden ver es este gacha que la verdad está increíble, ahora les voy a mostrar cómo se ve y este es solo para maitreya, viene el corset, los accesorios para los brazos, para las orejas, los zapatos, las alas, viene todo lo que ven aquí en la imagen y este gacha está a 38 lindens cada vez que juegues y te puede tocar cualquiera de estos, como pueden ver hay rar y ultra rar y ahora les voy a mostrar cómo se ve y aquí les muestro cómo se ve el outfit, yo lo tengo puesto en color dorado, la verdad es que está hermoso, a mí me encantó, sobre todo las alas y el movimiento que tienen y todo está súper bien detallado, los detalles de los metales y el corset que se ve muy bonito y también como pueden ver uno de los ultra rar es el brillo, eso que ven en el cuerpo que tiene como brillantina, también es parte del gacha y los zapatos, todo en conjunto se ve muy bonito y ya saben que están a solo 38 lindens así que pueden aprovechar para ver si logran juntar el outfit que está muy bonito. Y seguimos con la tienda Anna style, como pueden ver es este gacha con este outfit muy lindo, que vienen los shorts, la camiseta, las botas, la pistola, el pañuelo que va en el cuello y también el sombrero y hay unos ultra rar y otros rar, la verdad que todos están muy bonitos y como pueden ver vienen en diferentes colores, este también está en 38 lindens y ahora se los voy a mostrar ya más de cerca, hay otra cosa, este solo es para Maitreya. Y aquí les muestro el conjunto ya con más detalle, la verdad se ve muy bonito incluyendo la pistola que está muy bien detallada y el sombrero y yo le puse el pañuelo en color amarillo pero ya vieron que vienen otros colores y el sombrero pues obviamente queda mejor con otro cabello. Y ahora les muestro las botas y también se ven muy bonitas, yo se las puse en color negro pero también vienen en azul y en color café. Ahora estoy en la tienda Extraordinary que nos tiene este gacha con estas cabritas bien lindas, me encantaron y ven que algunas vienen así con su ropa que parece como una pijama, están muy bonitos, este gacha está 25 lindens y vienen en dos versiones que son los de compañía y otro que puedes resear y ponerle un límite de distancia para que esté caminando en tu casa o en tu terreno, la verdad están muy bonitos y ahora les muestro el que yo me puse para que lo vean y aquí les muestro este es uno de los que viene así sin ropa, vean qué bonito está, está muy bonito y miren tiene animación y bueno este es el de compañía que va caminando junto contigo y bueno también cuando estás parada camina alrededor como pueden ver, están bien bonitos, me encantan, ahora les muestro otro con ropa para que lo vean y aquí está otro que este si viene con su pijama y están súper bonitos, de verdad están muy muy bonitos y a 25 lindens pues está genial así que espero que aprovechen si les gusta, la verdad está muy muy bonito, miren aquí están incluso hay un unicornio igual, todos están muy bonitos, ya saben que en esta tienda pueden encontrar varios animalitos así y de fantasía, todos todos están súper lindos y vienen así con animaciones así que están muy bonitos, están geniales. Y la siguiente tienda es sexy style con este gacha, con este outfit que vienen los pantalones, el top, la bufanda o pañuelo y la espada o katana que va en la espalda y este gacha está sólo a 25 lindens y es sólo para Maitreya, ahorita les voy a mostrar cómo se ve y este es el outfit, como pueden ver yo lo combiné con unas botas pero tú lo puedes combinar como quieras y este es uno de los colores que vienen, la katana igual se ve muy bien ahí en la espalda, todo el conjunto me gustó mucho y este es de la tienda sexy style. Y seguimos con la tienda ch skins que nos tiene un gacha con algunas skins y también algunas marcas para la cara, estos son para la cabeza lelutka y la skin viene tanto para cabeza como para cuerpo y la skin son los rar y ultra rar y los demás los comunes son algunas pecas, lunares, creo que también vienen blush, entonces cualquiera de estos les pueden tocar, como pueden ver son 14 y las skins vienen en diferentes tonos pero pues está muy completo ya que viene también para cuerpo y está a sólo 37 lindens este gacha. Y ahora estoy en la tienda sweet thing y nos tiene este gacha con esta lencería que viene con botas y con guantes, la verdad está muy bonito todos los colores que vienen y está para maitreya y or glass y está a sólo 35 lindens y también viene una pieza para la cabeza como pueden ver que es esa como calavera, ahorita se los voy a enseñar igual y aquí les muestro el conjunto que está muy bonito, obviamente yo me lo probé en color rosa, está súper bien detallado, todos los detalles que tiene como de encaje están muy bonitos y los lazos y las botas igual me encantaron cómo se ven, incluso la diadema o la pieza que va en la cabeza igual está muy padre, aquí se los voy a mostrar ya más de cerca para que lo puedan ver y que igual viene bien ahora para Halloween, así que se pueden armar un outfit así muy bonito. La siguiente tienda es la tienda useless addiction que nos tiene un set de decoración igual con esqueletos, igual está muy padre y también es para decorar, el rar creo que es el número 2 que es la que está sentada y ahorita les voy a mostrar porque aquí lo podemos ver de cerca y el gacha está a 25 lindens y miren aquí mismo en la tienda, aquí abajo de donde está el gacha pueden ustedes ver todo el set y pues igual está muy padre la verdad, si quieren decorar, está muy bonito y sólo está a 25 lindens, está ahí, este que está sentada se está pintando las uñas, está muy curioso la verdad. Ahora estoy en la tienda hero que nos tiene este set, este outfit de short, top y estos tenis o sneakers y también vienen unos lentes y una bebida, este está para belleza, para maitreya y sling y está a sólo 35 lindens y ahorita se los voy a mostrar cómo se ve ya puesto y aquí les muestro con más detalle la ropa, como pueden ver los shorts tienen un estampado de corazones y el top es así como amarrado aquí al frente y aquí les muestro los zapatos que están muy lindos me gustó mucho que tienen unos detalles, unos estampados muy coloridos y unas piedras aquí al frente, todo está muy bonito la verdad. La siguiente tienda es la tienda cinnamon cocaine y tenemos este gacha con unos auras muy padres, unas partículas de halloween muy kawaii porque vienen todos en tonos pasteles como pueden ver aquí y este también se los mostré al principio, yo llevaba los de corazones, igual ahorita se los vuelvo a mostrar, pero les pueden tocar cualquiera de estos y los rare son los brillos que ven que salen del cuerpo, entonces cualquiera de estos la verdad que está muy bonito y van saliendo por todo el cuerpo y alrededor, y aquí les muestro como pueden ver van saliendo los corazones, estos me encantaron la verdad, pero todos están muy bonitos y muy kawaii, la verdad me encantaron en los colores que lo pusieron y el brillo que sale igual se ve muy padre. Y por último estoy en la tienda Vdesigns que nos tiene este gacha de fantasmitas, todos para decoración muy lindos y este está a 35 lindens y aquí mismo en la tienda los pueden ver, ahora les enseño, aquí de este lado pueden ver a los fantasmitas, aquí están, están muy bonitos, esa carita tierna que tienen y estos son de decoración y como pueden ver flotan, tienen la animación de estar flotando, aunque el de este lado es el que tiene el precio normal, ustedes tienen que ir al gacha donde está el letrero del evento. Y esto sería todo por este vídeo, ya saben que estos vídeos son un poco largos ya que les muestro todas las tiendas y espero que les hayan gustado, que aprovechen estas ofertas, recuerden que están hasta el domingo y toda la información se las dejo en la descripción. Nos vemos en un próximo vídeo, besos!